Música 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 Hola chicos Me has gritado al oido Me ha gritado Que vamos a hacer hoy Gio Pues hoy tenemos preparado un video muy especial, aunque bueno ya está en la miniatura Pero da igual, antes de nada vamos a presentaros a la invitada de hoy Bueno pues yo soy Ananita También tengo un canal, me encanta la fotografía Y aquí estamos hoy para hacer una cosa muy guay Es que lo que vamos a hacer es hacer una sesión de fotos Inspirada en la serie Euphoria Que si no la habéis visto tenéis que verla porque es Crème de la crème, entonces A mi no me acerques así de interés Hemos preparado tres localizaciones Con varios autos, cada una Inspirados también en los personajes, así que venga ¡Empezamos! Primera localización Hemos invadido el cuarto de Ana Ya está Mi amiga ya se ha cargado una cosa del cuarto de Ana He roto una cosa, pero Anan me ha perdonado No pasa nada La cosa es que nos hemos centrado un poco en las escenas que hay en la habitación de Jules, ¿no? Sí, tú te has esperado un poco en Jules, ¿no? Yo he esperado en Rue y tú también en Jules, ¿no? Sí, de hecho sí, creo que se nota Luego el maquillaje yo no llevo nada porque Rue no lleva nada Ella lleva las nubecitas, ¿no? Algo así, porque ha costado hacer las nubes, ¿a que si? Sí, Mariano Un montón Quedo... chévere Yo he hecho un invento de colores y cosas Oh, me encanta Curpurina, que lo usa mucho a Jules Yo hoy voy a empezar haciendo fotos a vosotras ¡Quítate los zapatos ya! ¡Dejad de llevar zapatos al rato! A montón de... ¿Está loca? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo he puesto tu roja? No puedo hacer esto Es que es como muy ridículo, ¿no? ¡No puedo hacer esto! A mí, ¿lo último he subido? ¿Te han subido? ¿Qué ha subido? ¿Te han subido? ¿Te han subido? ¿Qué ha subido? Estas me encantan, estas de drogas totales Estaba sacando el curillo bien, amigo Ya hemos terminado esta localización Yo creo que han quedado fotitos Amiga, ¿Os parece normal esto? ¡En este canal ya! ¡Se nos va a toques! Os vamos a dejar por aquí las fotitos que hemos hecho Así un poco el flow para que veáis Yo creo que dan bastante el pego, ¿no? Como que son bastante del rollo ahí Sí, ¿no? Así que nada, vamos a poner el siguiente look ¿Y la localización? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailar, bailar, bailar con mi corazón! Segunda localización Es el mismo sitio, pero... Es el mismo flente Exacto Ana se ha inspirado un poco en Maddie Y otra vez Jules Y yo me he inspirado un poco en Kat ¡Eh! ¡Eh! Es que sois Maddie y Jules ¡Y yo también soy Kat! ¡Y a ti, pero a mí también! ¡Claro, Marta, soy Kat, tía! Tienes que ser el baile ¡No, no, no! ¡No! Vamos a hacer unos retratos ahora Basados un poco en cada personaje Y lo que hemos hecho es usar un poco Luces tanto azules como rosas Que se me hacen un poco morados ¡Empezamos! ¡Wow! Me encanta esa cara mía Para la de inocencia, pero no lo sabes ¡No vamos de fiesta ahora! Es como un poco turbio, pero vamos a ver Bueno, estáis viendo aquí las fotillos que hemos elegido Es que están más de guays, tío Esos planos aparte y la foto No, son brutales Estas me flipan, estas son muy videoclips ¡Tú, vamos a hacer un videoclip! Ay, me molan bastante todas estas No, están muy guays todas Tienen un rollo guay Vamos a por la última localización Que va a ser difícil, pero muy guay Última localización Evidentemente lo hemos grabado en días distintos Y que a nuestro pelo quizás se ha cambiado No, que va Si yo he ido un poquito al baño y me he hecho Vamos a inspirarnos un poco en las imágenes de Euphoria Con desde noche, con la bici Así como todo muy americano Hemos cogido esta bici Mir, si estás viendo este vídeo, te amo Y súper importante, esa máquina de humo También Estrella, si estás viendo este vídeo, te amo Y nada, a ver qué tal sale Porque yo la verdad que nunca he hecho fotos como de este palo Así como además nocturno Movimiento medio Yules Yo soy Yules total Arru Pero claro, le falta la camisita Y otra vez Kat Vaya, te ha gustado Kat, eh, por la que veo Probamos la máquina de humo Oh, mamá Vamos a colocar este poquito aquí A esta Mariancita Mi amiga con el coche, con las largas Toma Mariana Qué guapo el humo, eh Echa humo Cómo manda, eh, cómo manda Bueno, 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 bueno ¡Coche! 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 Es que esta es muy... Dale O sea, perdón No puedo Tía, es imposible Vamos Baja la velocidad Uy Eso Ay, cocky as fuck Everything by me poppin' Got face, I got body You name it, I got it Cocky as fuck Nigga, fuck your opinion I hustle, I get it I get it, I get it Antes de nada quiero saber qué hora es Las 11 y 28 Llegamos desde las 8 o así Grabando Me han enseñado las fotitos A ver, a ver, a ver Yo creo que han salido fotitos Buah, estas me encantan Pero son unas cositas son muy guays Buah, qué guay Oh, video clip Oh, mamá Sí, sí, video clip y tal cual, eh Eh, eh, ah, me encanta Quiero que comentéis aquí abajo si... Hashtag... La hemos liado, chicos No lo podéis ni creer, de verdad Complicado Se acaba euforia, oye Ya estamos, ¿eh? Vale, súper importante Nos queremos ir a cenar Nos tenéis que seguir en Instagram, ¿vale? Súper importante Arroba Pananitas Arroba paula.baena Y arroba guión bajo bravar Podéis ver más fotos de estas En nuestros Instagram Un mega like Pero mega Pero mega ¡Mega! ¡Mega! ¡Mucha like a este vídeo! ¡Muchas horas de hambre! Y lo más importante Si queréis que hagamos más vídeos Inspiraos en series Ponernoslo por aquí abajo Y dejad un buen like En series, en películas Más vídeos con bananitas ¡Adiós! ¡No, vamos! ¡Adiós! ¡Chao! Tengo mucha hambre ¿Tienes problemas? ¿Dónde está? No, la luz, los outfits Vale, sí La luz, los outfits Ana, no me voy a querer volver a grabar con luces nunca ¡Qué igual! ¡María, que se va la luz! ¡Ah! ¡Ahí se me ve perfecta! ¡Ahí se me ve perfecto! ¡B bol! De nítulos ¿Vuién se ve un poco de la pilla, eh? ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Qué hora! ¿Aquí era buena? ¿Qué te apropiado? ¡Rip, rip, rip, rip!